Muy buenos días a todos, soy Mirza y bienvenidos a Pokémon Live Platinum Nuzlocke, episodio número 16, si la memoria no me falla. Y bueno chicos, seguimos aquí en la cueva que teníamos que hablar con el... con este hombre del pelo blanco. Sí, no me enteras por estar hablando, no me enteras como has dicho peli blanco, pero bueno, más o menos, que eres de los buenos o de los malos. Te voy a dar... hombre, es bueno, me regaló un Pokémon y encima Daino. No tiene sitio en mi equipo Daino, pero, oye, me lo ha dado. Va a dar cosas como son, me lo ha dado el hombre. Buf, esta cueva es enorme. Antiquemar, bien, bien, encontramos un Antiquemar. Siempre es bien encontrar cosas así, otra Pokémon ahí abajo. Prepárate, joven mozo. Vale, lo que tú quieras. Venga, de verdad, tío, los búhos aquí en esta cueva, ¿qué son? Vamos. Ay, Dios mío. Venga, vamos. Vamos. Oye. Oye. Ahora. Torko. Bueno. Fácil, ¿no? Agua la dota. Y fuera, Torko. Zep. Zep, Zep, Zep. Vale, siguiente el Iron, seguimos. Joder, macho. Queda mucho de cueva. Pistola de agua, ¿no? Sí. Queda mucho de cueva porque el jefe yo ya no sé, vamos, yo... I am flipping gordo. ¿Sabes? Lo que viene siendo gordo, gordo. Sandrius, de verdad. Venga, Meganium. Actúa algo, hijo. No siempre Swamper. Vamos con Meganium. Venga, Sandrius. Fuera, vamos afilarla, evidentemente. Y al hoyo, perfecto. Por cierto, chicos, hoy es... Mientras seguimos combatiendo, ¿vale? Y... Hoy a las cuatro es lo de Pokémon... Bueno, la conferencia de Pokémon. Se ha dicho que va a durar en torno a cinco... Menos de diez minutos va a ser. No va a ser muy largo. Y... Y han filtrado Pokémon Zoom y Pokémon... Pokémon Sun y Pokémon Moon. A ver, yo sí, pero no, la verdad. No sé si puede contener este Pokémon Sun y Pokémon Moon, la verdad. No sé si tiene que ver algo con Solrock y Lunatun. Pero... No estaría mal. Que fuera, yo qué sé... No sé... Una... Como Grodon y Kyogre, que es... Regresión Primigenia. Y... Y que fuera... Eso, que fuera... Regresión Primigenia, pero... De Solrock y Lunatun. Como si fueran Ancetro o... O algo así. No lo sé, la verdad. Yo quiero pensar que sea así. Y si es así, pues... Que no... Que... Que metan... Calos. Para terminar Calos y que... Y ya... Si se va a hablar de... De Solrock, que metan... Que metan Hoy como segunda región. No estaría mal, pero... No lo creo. No lo creo, básicamente. Así que... Seguramente sea... Calos y... Y canto. Seguramente. Así que nada, vale. Ya seguimos con el... Con el... Que me estaba desviando un poquito del tema. Pero bueno, para recordaros lo que ya va a cuatro. Empieza... La videoconferencia. Así que no quiero que nadie se la pierda. No perderse la por nada del mundo, chicos. Porque nos pueden dar... El regalito de 2016. Vale. Vamos allá. ¿Cuánto queda de cueva, por favor? Vale. El tipo Tierra y Fuego hacen buena combinación. Claro que sí. Combinación con N antes de B. Claro que sí. Claro que sí. Creador del juego. Vamos a ver. Combinación... Con N antes de B. ¿En serio? ¿En serio? Madre mía. Vale, chicos. Ya... A ver. Todavía me quedan once vidas y todo el rollo. Vale. Todavía no está nada perdido. Sí que digo que es complicado. Pero no hay nada perdido. Pero... Ya tengo en mente la siguiente serie. Que no va a ser ni Nudlock. Ni Randonlock. Ni nada. Va a ser una serie... Tranquilita. La verdad. Tranquilita. Bastante tranquilita. Eso... Es un hack. Vale. Voy a decir poquito, ¿vale? De lo que es la siguiente serie. Para dejaros con la intriga. Y bueno. Eso. Básicamente es... Es un hack. Que ha salido hace poco. Lo tengo completo. Creo que está completo básicamente en español seguro. Y... Nada. Básicamente es eso. Y ya lo veréis cuando acabe... Este pedazo de serie que... Que todavía queda bastante. Pero bueno. Poco a poco la vamos haciendo. ¿Puedo contar algo? Ayer encontré... ¡Hombre! Me da un fósil cielo. ¿Quién es fósil cielo? ¿Archeops? Yo creo que sí. Que puede ser Archeops. Pero no estoy seguro. ¿Piedra dura era para los tipos roca? Sí. Voy a dársela... Voy a dársela... A Pupitar. Ya que tiene Avalancha. Básicamente. Y en breve será un Tiranitar. O... Diamond. No, Diamond no. Hola, Mirza. Te veo bastante bien. Yo acabo de atapar un montón de fuertes Pokémon. Ya verás. Madre mía. Madre mía. Ya no te tenía en cuenta, Diamond. No te tenía nada en cuenta, Diamond. Madre mía. Y encima con el bug. Va. Me desespera. Me... Bien, bien, bien. 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 ¿Piedra? Bravo, Diamond. Bravo. Te aplaudo. Vamos. Venga. ¿Piedra? Fuera. Perfecto. Siguiente. 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 Electri-Bite. Seguimos. Con terremoto de Swampert. Swampert, terremoto. Venga. Reviéntalo. Tiene que morir sí o sí. Porque primeramente le sacamos 11 niveles. Y un terremoto, un tipo eléctrico... Como que le hace pupa. Vale. El siguiente, Samurut. Bueno. Aquí ya tengo que cambiar. Ya me obliga a cambiar, gracioso. Venga, Meganium. La verdad es que es bueno tener la variedad que tengo de... de Pokémon en el equipo, es bueno tenerlo porque... saque lo que saque. Normalmente tengo... Tengo que combatirlo. Pero bueno. Por cierto. Coño. Me ahogo. Ay, Dios mío. Que iba a decir. Ah, sí. Puso una encuesta en Twitter para dejar a Pinsip o meter a Sider. Y todavía no ha acabado, pero... O ya ha acabado, no lo sé. No lo he mirado, no lo he terminado de mirar. Pero iba ganando Sider. Así que seguramente Sider entre en el equipo y esté para el próximo gimnasio. O sea, bueno. Para el episodio del lunes, ¿vale? Y por cierto, chicos. Ruta 411. Tenemos nueva ruta. Y en la que podremos capturar... El desierto este era algo, me parece, recordar, ¿eh? El desierto hay mucho... Venga, tío. ¿Quieres pelear? ¿En serio? ¿En serio? Y me... ¿Cuatro Pokémon? Tú estás loco. Tormenta Arena. No me afecta. Soy tipo tierra. No me afecta. A nivel 37. ¿En serio? ¿Me sacas esas mierdas al 37? Bueno. Por lo menos sabemos que el siguiente gimnasio... Es tipo tierra. ¿Vale? Hasta ahí vamos bien. Tipo tierra que se la va a poder sacar Swampert y Meganium. Los dos. Dragonite... No. Básicamente Pincer tampoco. Tampoco Pupitar... Tampoco. Y Charizard... Como que tampoco lo creo, la verdad. Porque... Se tiene que poner la cosa muy fea para que saque a Charizard. Pero vamos, lo dudo muchísimo. Vale. Swampert, pítulos de agua. Venga, Crocoros. Crocoros. Ahí está. 951. Sandrius. Un Sandrius de verdad. Venga, Meganium. Hoja afilada. Si es que... Ah, Meganium si le afecta a la tormenta arena, pero vamos. Venga. Hoja afilada. Ahí está. Vale. Vale, perfecto, Sandrius. Adiós. Montañero Carlos. Venga, siguiente. Vámonos. Vale, aquí se puede capturar, eh, chicos. Cuando... Ay. Cuando se acabe el repelente, capturaremos... ¿Tú quieres pelear? Sí, sí, quieres pelear. Uf, madre mía. Es de lucha, ¿no? Puf, puf, puf. Macho. ¿En serio? ¿Un macho? Hago a los dos a ver si lo mata. En teoría sí, pero no lo sé. Sepp. Sepp. Sí que lo mata, Sepp. Inmonly. Cambiamos, evidentemente. A Charizard que le haga ataque alas. No sé todavía dónde se coge surf ni vuelo, la verdad. Me gustaría saberlo porque... Coño, son necesarias. Son MO necesarias. Sobre todo surf por el tema de cuando luchas. Ahora bien. Cuando tengas surf, Swampert va... Voy a quitarle pistola de agua, evidentemente. Y le pondré surf. Mientras tanto se va a quedar el pistola de agua ahí hasta que encuentre surf o me den surf. No sé... No sé quién me lo daba tampoco, así que... Así que no sé dónde se encuentra. Venga, chico, hitmonchamp. Nos vemos. Adiós, eh. Encantado. Cállate, Cadrius. Mi macho derrotado... Si es que es un paquete. El repel entre los hacer efectos, chicos. Vamos a capturar... Primer Pokémon de la ruta... Hipopota. Hipopota. Hombre... Gustavo me gusta. Las cosas como son. Pero ¿qué hago? ¿A quién salgo? Hipopitar con triturar, por ejemplo. Morrico. Claro que sí. Claro que sí. Venga. Triturar... No lo mate. No lo mate. No... Sí. Sí. Sí lo mata. Eres un grande, Hipopita. Te lo digo. Eres un grande. Eres un grande. Eres muy grande. Ay, qué interato tiene, hijo. Venga. Máximo repelente. Y nos ponemos otro. Porque se me han acabado antes. Venga, me vio Legolas. Vamos, la diversión acaba de empezar. ¿Qué hay en la placa? Un Ranger. Un Ranger que le sacó a los Pokémon que es Vibraba. Vibraba. ¿Ustedes qué le decís? ¿Vibraba o Vibraba? No. Vibraba. Yo le digo Vibraba. Como el móvil, cuando vibra. Pues igual. A ver. 999, qué poco. Hipopot. El que podría haber capturado ahora. Me cago en la puta. Pero, vamos a ver. La tormenta arena debería estar cuando son dos Pokémon que no son de tipo tierra. Cuando son de tipo tierra, ¿para qué está la tormenta arena si sabes que no le va a afectar? Yo no lo entiendo, la verdad. Pero bueno. No pasa nada. No pasa nada. No pasa, no pasa. Tú que me cuentas. Tú no me cuentas nada. Fuera. Bien. Cuarto tal. Bien. Eso está bien. Eso está muy bien. O no se pueden comprar. Y eso siempre viene bien. Chica para sol. Chica para sol. Cuidadito. El sol pega fuerte, ¿eh? En un desierto es normal que pegue fuerte el sol. Si no pegara fuerte tendríamos un problema. Otra vez Sandil. Qué pesado, de verdad. Qué pesado. Venga, Sandil. Fuera. Sandil. Ahí está. Fuera, Sandil. Muerto, muertísimo, muerto. Drillburg. Bueno, seguimos. Pístola de agua, evidentemente. Menos mal que tiene 25 pistolas de agua. Y no es como Surf, que tiene 15, creo que son. Si tuviera Surf, ya te digo que me hubiera quedado sin Surf. Ya, Sandil. De verdad, Sandil. Por lo menos hágame a Samlas. Por lo menos. Un Pokémon fuerte. Por cierto, está el día hoy feote. Está feote. Tiene... Vamos, aquí han dado bastante predicción de agua. Al mediodía, en el mediodía. Para lo hecho ya, por lo menos. Parece que para. Así que los fiesteros podrán salir. Pero vamos, por la mañana ha dado bastante agua, pero todavía ha empezado a llover. No sé... Entrevivir. Ole los objetos que encontramos. Ole. Vale, chicos. Último combate del día, ¿vale? Lo... Hacemos este combate y lo dejamos por aquí. Que me saca cuatro Pokémon, de verdad. ¡Qué pesadilla! Venga, pistola de agua para todos. Venga, Sandil, fuera. A ver, un Croconau no está mal, ¿vale? No está mal porque es un Croconau. Pero... Tiene una debilidad bastante grande. Es tipo tierra. Es como tener a... A Ducdrio. Pero en grande. Y con ataques de tipo siniestro. Entonces... Es como... A ver... Lo tiene, sí, es fuerte. Todo lo que tú quieras. Pero es tipo tierra. Tiene debilidades bastante, bastante grandes. Y solamente lo puedes usar, pues yo qué sé, contra Pokémon de tipo... Eléctrico. Si tiene algún tipo roca o algún ataque tipo roca, puede usarlo por los voladores. Pero normalmente no... Un tipo tierra nunca. No me ha convencido a mí los tipos tierras, ¿eh? Ya lo digo. De hecho, creo que en todas las series que he hecho, en las... El Pokémon que he hecho, no he tenido tipos tierra en el equipo. Bueno, a ver, sí, tengo ahora mismo a Swampert. Pero Swampert es tierra, agua. Es más agua que tierra, pero también tiene tipo tierra. Entonces... Pero tierra puro no he tenido. No he tenido porque no... ¿Cómo? ¿No me deja pasar? Pues yo no tengo fuerza. ¿Dónde coño se consigue fuerza? ¿En serio? ¿No puedo pasar? Bueno, vale, chicos. Pues nada, pues los dejamos por aquí. Y intentaré buscar la MO fuerza. Espero que os haya gustado. Dadle a like, comentad a lo que queráis, suscribiros al canal si no lo estáis. Y nos vemos el lunes con más Pokémon. Un saludo, chicos. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.